¡Aplausos! 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 Por ese querer Pues que le dio a ser Si el destino me lo dio Para siempre De estar feliz, de estar contenta Me llaman la tequilera Como si fuera De pila Por ello y yo Me bañaron con un trago De tequila Oh Yo me voy Mejor Pues que guardo Aquí Diz que por la borrachera Dicen que todo Lo perdí Oh Yo me voy Mejor Pues que guardo Aquí Diz que por la borrachera Dicen todo Lo perdí Oye Que voz tan increíble Y con todo hipo Y te sale Pero buenísimo Que maravilla Muy floreada Vale la pena aclarar Que el tequila A pesar de ser Un producto mexicano De óptima calidad Es una cosa Para adultos ¿Verdad? Pero la canción Te salió Increíble Que pedazo De voz Que tienes Y que confianza Que te tienes En el escenario Buenísimo Como te mueves Muchísimas gracias ¿Cómo te llamas? Bueno Mi nombre es Silvana Arroyo Peláez Vengo de la ciudad De Tuluá De La ciudad De los orejones Tuluá ¿Ustedes saben Por qué nos dicen Los orejones A los tulueños? ¿Por qué? Miren Les voy a contar Antes Cuando no había Ni televisores Ni radios Y llegaban Personas de Buga Los tulueños Paraban oreja A escuchar Las noticias Que les traían A los de Buga Venían con todas Las historias Y con todos los chismes También Hay un dicho Que dice Que si a 30 kilómetros Ves un orejón Es porque viene Un tulueño Esos son muy orejones Oye Silvana Además de que cantas Muy bonito Aquí este orejón Que está aquí contigo Me llamo Sintek Te estoy esperando A mi equipo Para que seas muy feliz Cantemos juntos Y me enseñes A hacer esa Perfeccioncísima Del tipo Me encantó la técnica Buenísimo Buenísimo Lo del hipo Silvana ¿Cómo te has sentido? Súper feliz Es una experiencia Maravillosa No sabes lo que Esto te va a sumar En tu camino Así que Que te lo disfrutes Muchísimo Que aprendas un montón Que seas muy feliz Y bueno Aquí en el Team Gracie Te estaba esperando Así que Me encantaría Que te quedaras conmigo Muchísimas gracias Mira esa sonrisa Yo tengo las orejas Muy chiquitas Como de rana Pero Con tal de poderte oír Todos los días En el equipo Yo me las agrando Me las estiro Me las jalo Para poderte oír Y volverme un orejón Como tú Entonces Yo también Tengo muchas ganas De que hagas parte Del equipo Me parece que hiciste Una gran Gran audición Y te auguro La mejor de las suertes Ojalá que te vengas Conmigo Pero si no Igual te va a ir Sumamente bien Muchísimas gracias Yo quiero hacerle Una pregunta a Gracie Claro ¿Qué es lo que más te gusta Del Valle del Cauca? Uy Yo creo que todo Su gente Me encanta Su clima Yo creo que bueno Todos nos apasionamos Del lugar de donde nacimos Pero a mil calorcitos De las cosas Que más extraño El frío Me da muy duro La comida Me parece deliciosa El sancochito De Cali El cholaíto El chontaduro Y su gente Su gente Llevo muchos años En el que voy muy poco A mi ciudad Al Valle A Cali Pero cada vez que voy Me recargo un montón Porque me recuerda A todos los inicios Cuando tenía tu edad Cuando soñaba Con un montón De cosas enormes Así que para mí El Valle Y Cali Que es mi ciudad Es un lugar muy especial Bueno Ahora le quiero hacer Una pregunta Si te vas Claro ¿Alguna vez has ido a Tuluá? Alguna Si he ido a Tuluá Hace muchos años Fui a un concierto Hace rato no voy Y quiero volver Hicimos un concierto Bellísimo Y la gente Es muy musical Y muy entregada A sus artistas Le pasé muy bien Hay que volver Bueno Y tú Alex ¿Has ido a Tuluá? Quiero ir Si me invitan Pues yo quiero conocer Pero te tienes que quedar En mi equipo Yo te invito a Tuluá Yo te invito que vayas Órale Va Pero con gusto Bueno Tienes que decidir ya Por lo pronto Llegó La hora De escoger Yo mero Yo mero Primero que nada Quiero decir Que viva el Valle ¿Verdad que sí? Que viva el Valle Yo me voy con ¿Sabes qué? En este Team Gracie Tenemos muchas personas Del Valle Así que vamos a representar De la mejor manera Gracias por elegirme Me encanta ver esos ojos Así iluminaditos Aguaditos De la emoción Bienvenida Gracias por elegirme De verdad Me siento muy emocionada A celebrar Porque viniste Un besito Un besito Disfruten Disfruten Celebren ¡Bravo! 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 Es la mejor En todo Debe decir que Estoy súper emocionada Al estar en el equipo De Gracie La verdad Era mi sueño Conocerla ¡Bravo!